Hola, soy María Victoria Palomares, del Moral, presidenta de FENAER. FENAER es la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias. Estamos repartidos por toda España. Tenemos asociaciones de Cataluña, de Galicia, de Salamanca, Castilla y León, Madrid y Andalucía. En Andalucía hay tres asociaciones, en Madrid, en Jaén y en Malaga. Acabo de hacer una visita invitada por el Laboratorio Guarón a las instalaciones donde se realizan su medicación. Y he quedado fascinada de ver las instalaciones que tiene, la actividad que hay y me ha gustado muchísimo la medicación que tiene Guarón para todo tipo de enfermedades. Centrándonos en los enfermos respiratorios veo que hay muchísimas posibilidades para los enfermos respiratorios, sobre todo para los alérgicos, de solucionar su problema usando la homeopatía. Es muy fácil y además a mí me han llegado muchos testimonios de personas que han tomado homeopatía durante su vida y le ha ido muy bien. Entonces yo recomendaría a personas que no han probado la homeopatía que la prueben y que experimenten cómo les va. Y el defecto que tiene es la falta de publicidad, no de publicidad, de conocimiento de la gente. Hay muchísimas personas que no conocen este tipo de medicación y yo les recomiendo a esas personas que no lo conocen que lo conozcan por medio o bien vayan a su farmacéutico. Y si el farmacéutico está formado porque no puede ni a cualquier persona no está formada para recomendar esta medicación. Tiene que estar formada, tanto el médico como el farmacéutico tienen que estar formada para poder recomendar esta medicación. Entonces las personas que tengan algún problema alérgico respiratorio, si quieren conocer esta medicación nueva, pues que se dirijan al farmacéutico o al médico especializado en esta materia.